¡Eres mío! ¡Eres imposible! ¿Pero qué hacemos ahora? ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¿Te encuentras bien? ¡No puedo más! ¡Nunca me hace caso! ¡Casi nos mata el perro! ¿Te encuentras bien? ¡No puedo más! ¡Nunca me hace caso! ¡Casi nos mata el perro! ¿Te encuentras bien? ¡No puedo más! ¡Nunca me hace caso! ¡Casi nos mata el perro! ¡Casi nos mata el perro!